Música Hilipe kutikezama, kabuwa kinita kuju wapa ala khara Kainyo merea yongo, isoani kamonani Merea ya kalomani, kori ya kademani Dogeri ya nitu ngaluche Ikikwana, kayegetu kukone churu ngolo Aronenei, aronese ngarei Alorua, alukani karei Kalema nagine ale mune chapei Anato mono Towege kutukone churu, anialo nani Nidere roge sitani, kidia manadisi Sarama rame la rumu jenge, tolimtama He ya kujuu, kitenoye kasejani He ya kujuu, kitenoye kasejani Kitidite uni, waraji ke uni Tangu nitidite una, itopolo unyo Nidere roge sitani, kidia manadisi Minini nititite una, itopolo unyo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!